Caracol Podcast presenta. Especialmente sobre la una y treinta, más o menos, ¿puede ser? Sí, un poco antes de esto, vamos a ver. Sí, vamos a estar pendiente. Vamos a estar pendiente, sí, Colombia iría de amarillo, camisa amarilla, veo. Pero bueno, esperemos. Le pido el favor, Alejandro, que esté pendiente, porque Martín de pronto se distrae viendo las olas y todo eso. No, que esté el hombre concentrado. Bueno, Martín, pero... Estoy muy enfocado, ¿sabes, Hernán? Bueno, mira, tenemos que hacer un capítulo sobre este tema del bar, y yo sé que lo más importante hoy es hablar de la selección Colombia. Tendrá su tiempo, no sea fanín. Pero el tema del bar sí ya es... se salió de madre, como se dice. A carachas. Ponle cuidado, Martín. Hay equipos que están clasificados y sus técnicos protestan. Ahora escucharemos un audio de Alexis García y la equidad está clasificada, pues en la parte alta de la tabla. Hay críticas de Eduardo Pimentel, que ha sido muy duro con este sistema del bar. Sí que es una sinvergüenza lo que están haciendo. Y queda una pregunta que la voy a plantear así. Martín, por favor, escucha y responde. En el partido Millonarios Cali, último minuto, área de Millonarios, el arquero Novoa con pelota, en juego la tiene él, se enfrenta a un jugador del Cali, a Estupiñán, creo. O no hubo nada, diría el árbitro, malísimo Nicolás Gallo, o hubo una agresión. La discusión es, ¿quién agredió a quién? Pero más allá de que usted me diga, no, que fue Novoa, no, que fue Estupiñán, eso no. Lo que me interesa es decir, hubo una agresión y merecía o una tarjeta amarilla, o una roja, o un penalti, pero algo, porque hubo una agresión. ¿Por qué los tipos del bar y el mismo Nicolás Gallo no verificaron qué había pasado? No sé, Martín dirá, no, que fue que fulano agredió a... lo que sea. Pero yo respeto la palabra agresión, hubo una agresión en ese momento ahí. ¿Culpa de quién? Se podrá discutir y averiguar de quién, pero hubo agresión. Y no la pitaron Martín ni la miraron. Ahora sí escucho tu opinión, por favor. Sí, cuando Novoa va a hacer el saque, pues él tiene el balón con las manos, y entonces él va a intentar sacar, el jugador Estupiñán está cerca de él, entonces él, como para tratar de evadirlo, mueve el codo, y con el codo rosa, alcanza a golpear la cabeza, como la frente, entonces el jugador cae. Y esto lo pidieron los jugadores del Cali, y pues lo piden como penal, porque la pelota está en juego. Bueno, muy bien. Hasta ahí, es, digamos, la posición del jugador del Cali, perfecto. Los de Millonarios dirán que no hubo agresión, pero yo te vuelvo y te digo, si hubo una agresión ahí, ¿quién la califica y por qué no la calificaron? Esa es la pregunta, y ahí es donde nace la desconfianza del VAR. Ahí. Y te digo una cosa, Nicolás Gallo no es el experto en el sistema del VAR. Es el que siempre mandan, que este maneja el VAR, que es una figura. Y él está protegido de Imery, que no hay que... Ah. Bueno, estaba como árbitro central ese día, ¿no? Por eso te digo. Que uno... Con más razón, porque si vos me decís, no, es que le tocó a Fulanito, no, este tipo sabe. Sí, lo han podido llamar del VAR y decirle, mire, revise esta posible agresión. Claro, o él mismo decir, mira, yo no viví bien, ¿por qué no me muestran a ver qué fue lo que pasó? Porque era una jugada dentro, o una acción dentro del área. No, no fue en la mitad de la cancha, no, fue dentro del área. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo, muy seguro y serio. Le va a costar una sanción, porque la mayor es feliz, metiendo multas porque es la plata de ellos. Pero esto dijo Alexis García, que lleva mucho tiempo dirigiendo, y mucho tiempo fue jugador activo. Esto dijo Alexis. Digo la verdad, en este momento tengo mucho miedo a lo que se viene. Tengo mucho temor. Y hoy cuando vi el árbitro que nos iba a pitar, dije, estaba jodida la vaina. Mucho miedo. Esa es mi gran verdad. No le puedo hablar de táctica ni de estrategia a nosotros. Medellín se metió de atrás, la tiró para cualquier lado, y luego contraatacó cuando pudo, pero le permitieron todo. Y dieron seis minutos que casi no los termina. O sea, cinco cincuenta, algo así. O sea, un afán de terminarlos, que a mí me parece terrible. La verdad hoy, yo me acuerdo que decían que la equidad hacía tiempo, que la equidad se quejaba mucho, y no entiendo. No entiendo la falta de coherencia que hay en los comentarios. No entiendo la falta de coherencia en algunos arbitrajes. Ah, sí, habíamos ganado cinco partidos, nos habían pitado bien. A pesar de que nos expulsaron dos jugadores, de una manera también dura contra millonarios, pero nos habían pitado bien. En Bucaramanga perdimos cuatro a cero, nos pitaron muy bien. Ahí no tuvimos equipo, la verdad. Nos pitaron muy bien, nos pitó muy bien ese árbitro, Wander Mosquera, creo que se llama. Ahí no hay nada que hablar. Pero hoy, hoy esto es infame. Y alguna vez un técnico trajo un iPad, yo hoy más pobre, y traje el teléfono con las jugadas grabadas aquí. Si alguno la quiere mirar, se las muestro para que se den cuenta de que estoy hablando. Me pareció hoy tenaz. Él se refería al árbitro Carlos Ortega, que venía de pagar una suspensión de seis fechas donde no lo nombraron. Ellos no hablan de sanción. Separan al señor árbitro, lo castigan, entre comillas. Le dicen, bueno, usted, deje de pitar, tranquilícese, serénese, gaste la plata como quiera, y ya lo llamaremos. Eso pasó con Ortega. Pero es muy grave, Martín, lo que dice Alexis. Apenas me enteré de quién es el árbitro, dije, uy, esta vaina va a estar. O sea, le tienen ojeriza a ese árbitro. Y no solamente a él, a varios árbitros. Pimentel, que lo conocemos, que es cascarrabias y bravo, simplemente dijo, no, eso del VAR es una sinvergüenzada. Estamos de acuerdo. Pero no el VAR, el sistema, sino los quienes trabajan en el VAR. Aquí la de Mayor se está dando el lujo de ignorar las críticas y de ignorar lo que se les ha pedido, hombre. Capaciten bien esos árbitros, hombre. Está bien que se equivoque el que está en el campo de juego, un error, pero hay forma de rectificar, verificar. Y esos que rectifican o verifican lo hacen mal, entonces, Martín, no podemos decir que es que el árbitro no. No, el árbitro le puede equivocar, pero hay forma de ayudarlo a corregir sus errores. Y eso no lo están haciendo. Yo creo que aquí, y no estuvieron en una asamblea hace poco, Martín, todos sus equipos protestando por los arbitrajes. ¿Y qué pasa? Claro, no pasa absolutamente nada. No hay transparencia. Se crea más niebla con todo, muy poca claridad. Mucha bruma, mucha confusión, porque, hombre, algo sería oír los audios y que sea ley que sea permanente poder escuchar y tener mayor transparencia, traslucidez en esto. Es necesario, ¿verdad? Porque sí, se pueden equivocar, pero, por ejemplo, un árbitro que viene de una suspensión larga por unas actuaciones vergonzosas, pues, ¿cómo vuelve y pita y vuelve y pasa lo mismo? No, no, es que ya le cogen desconfianza. Martín, no, sí ya es bravo. Bueno, estamos muy mal en el arbitraje y estos señores de la de Mayor Jaramillo a la cabeza se están haciendo los locos y va a haber un problema, Dios no lo quiera, por culpa de los arbitrajes y los del VAR. Vuelvo y digo, en épocas pretéritas era el árbitro el que se equivocaba y al que le pegaban o lo sacaban, pero hoy en día está el árbitro que se sigue equivocando, pero hay métodos y manera de ayudarlo y eso no lo están haciendo. Bueno, Martín, he hecho este capítulo así, seguramente volveremos, que en cada fecha va a haber lo mismo a pelotero, ¿oíste? No, te quería preguntar, Martín, la mano de juegos que hay ahorita, ahorita de selecciones en juegos amistosos, ¿no? En varias Sudamérica... Ah, Martín, ¿cómo te parece que hoy vuelven a jugar las Islas Virgenes Británicas con las Islas Virgenes Gringas? Otra vez vuelven a enfrentarse, ¿no? Hernán, por la clasificación a la Eurocopa está Georgia-Grecia 0-0, Gales-Polonia, que es a las 2 y 45, Ucrania-Islandia. Y amistosos, pues se han jugado hoy en Asia, muchísimo en África, y más tarde, pues tendremos amistosos también de... Bueno, Noruega y Eslovaquia están jugando, amistoso, Finlandia le está ganando a Estonia 2-0, Letonia 1-1 con la Isla... Martín, perdón, yo tengo a Eslovenia jugando hoy a las 2 y 45 con Portugal. Sí. Tengo 2 y 15, tenemos Dinamarca-Islas Feroe. A las 2 y 30, Rumanía-Colombia en el Estadio del Atlético de Madrid. Correcto. A las 2 y 30, al mismo horario, Uruguay recibe a Costa de Marfil. Correcto. 2 y 40... Uy, este 2 y 45, Inglaterra recibe a Bélgica. Me vuelvo loco. Creo que no va de Urín. Bueno. Alemania-Países Bajos, por ejemplo. Uy, 2 y 45. Bueno, este es menor, Irlanda-Suiza, Eslovenia-Portugal no tanto, Austria-Turquía no está... Pero hay uno muy bueno a las 3 de la tarde, Francia-Chile, ese está bueno. Cerdín. No, no. España-Brasil, a las 3 y media, ¿no? No, es España-Brasil, Martín. Me vuelvo loco. En el Santiago Bernabéu. Hoy Madrid se da el lujo de atender 4 selecciones. Dicen que para el partido de la selección Colombia ya están vendidas más de 29 mil entradas. Obviamente, colombianos a la lata, ¿no? Y más noche, más noche, Honduras-El Salvador, Nicaragua-Cuba, Perú-República Dominicana y Argentina-Costa Rica. Ojo, porque Costa Rica es del grupo de Colombia-Copa América, Colombia-Brasil, Paraguay-Costa Rica, el grupo salvaje. Ah, qué bueno, sí, ¿no? Vamos a recordar, porque muchos oyentes de pronto no lo tienen así como muy claro. Copa América, Grupo A, quedaron Argentina, Perú, Chile y Canadá. En el grupo B, México, Ecuador, Venezuela, Jamaica. En el grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica. Es bravo, ¿no, Martín? Sí, es bravo. Una fácil. Costa Rica le ganó a Honduras, es partido 3-1, goles de Galo, Madrigal y Brenes. Sí. Goles que están en el fútbol costarricense, pero dicen que, pues, Alfaro ha logrado una renovación, un equipo confiable, muy ordenado atrás, y que ataca poco, pero lo ha hecho de forma eficaz, contundente. Y eso que empezaron perdiendo con Honduras, el gol de Chirinos. Sí. Tengo una alarma, los oyentes sabrán disculpar. Están tumbando un carro, quién sabe. Ve. No, esas alarmas ya no alarman a Naiden. O la verdad, eso aquí ya como que ni la poli... No, suena la alarma y todo el mundo ahí... ¿Qué pasó? Y se mosquea, oiga. Bueno, el grupo, hablando de la Copa América, Martín, el grupo es bravo, porque Paraguay, hay que reconocer, Paraguay ha mejorado mucho como selección. Tiene grupo de delanteros buenos. Aquí estoy recordando a ese Ramón Sosa, que juega en Argentina. Tienen a Valleiro, que juega en Argentina. A Freire. ¿Cierto? Bueno. Claro. Tienen a Almirona, Almirona es muy importante. Ah, tenemos la formación de Colombia, Martín, por favor, don Alejandro Munevar, despacio. Enciso también. Déjame el pelado quieto, que voy con la formación de Colombia. Despacio y buena letra. A ver, ¿quién va a tapar? Empecemos, Alejandro. Hernán Martín, vea, con el número doce, Camilo Vargas estará en el arco, el hombre del Atlas mexicano. Tendremos a cuatro defensas colombianas. Espere, espere, sin afán. Camilo Vargas, porque había la posibilidad de que tapara otro arquero, pero me da la impresión, Martín, que Lorenzo se fue definitivamente con Vargas como titular. Me da la impresión. Bueno, muy bien. Cuatro en el fondo, ¿quiénes? Sí, señor. Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, John Lucumí, y Johan Mojica. Repite la línea defensiva que jugó frente a España. Bien, bien. Siga aprovechando, Martín, el conocimiento que tienen los tres jugadores que actuaron alguna vez en Bélgica, ¿no? Claro, ¿no? Y fue muy confiable ese sector defensivo. Zona de volantes, Alejandro. Estará Jefferson Lerma, Richard Ríos, John Arias, y James Rodríguez. Un momentico. Lerma, sale Castaño, y sale Mavacarrascal, comparado con el partido anterior. Entonces va, va Lerma, va Richard Ríos, el del Palmeiras, pone a James, y a John Arias. Y así son los cuatro hombres ahí. Y adelante. Luis Díaz, y John Córdoba. ¿Cómo? Un momentico. Esa sí es novedad, Martín. Había probado a Casierra, ahora va a probar a John Córdoba, el que juega en Rusia, ¿no? Es de mi agrado. No, señor Lorenzo, que no, que tranquilo, que todo muy bien. Pero mira qué coincidencia. Los dos delanteros centros de Rusia, primero probaron a Casierra y a Córdoba. Sin embargo, yo quiero decir, Martín, Casierra y el mismo Córdoba lo puede sufrir hoy. Esos nueve nuestros tienen el problema de que se, no juegan para ellos. Cuando digo que no juegan para ellos, es que no les tiran un centro de pronto. Córdoba es buen cabeceador, ¿no es cierto? Córdoba es buen cabeceador. Sí, claro, él puede jugar de nueve o extremo, es muy potente, y ha tenido goles, muchos goles, buen promedio en el fútbol ruso, ha sido goleador ahí. Casierra es el que más goles ha hecho en fútbol internacional, como número nueve, con Borja, ¿no? Pero, pero digamos que Casierra en el segundo tiempo mejoró con los movimientos que hizo el Lorenzo. Le puso, por ejemplo, a Díaz, que en el primer tiempo estaba solo y aislado, estaba insular, le puso a Arias más cerca. Es cierto. Estuvieron en una buena sociedad por ese lugar, le llegó más el balón a Díaz, se sintió más acompañado, y tiró por el sector derecho a Mateo Casierra, que ahí pudo explotar más su potencia, porque lo vimos así, lo vimos en el segundo tiempo muy potente llegando al área, mejoró, el equipo mejoró con los cambios posicionales, y los cambios que hizo James, que en la selección Colombia es un jugador de verdad, de mucha generarquía. Muy bien, pero hay un, el capitán será, no sé Alejandro, si está capitán designado James, James, James Rodríguez, sí señor, será James Rodríguez. Y ya tiene usted, por favor, la formación de Rumania, o todavía no la tenemos, apenas la tengamos. En cinco minutos sale, apenas este se la canta. Bueno, gracias. Porque Martín maneja el rumano, entonces de pronto, hay un rumano, hay un buscas, ¿cierto Martín? Romance, sí, buscas del ratero. Puscas, un ratero. Puscas con C, sí, porque el húngaro era con K, este es con C. Exacto. Ah, ya, pues qué diferencia. Entonces Martín, hoy Colombia, no sé si conseguirá otro partido amistoso antes de la Copa América, ya estamos hablando del mes de abril, es que la otra semana ya es abril, ¿cierto? Sí. Puede que Colombia tenga otro partido, no sé si había una posibilidad con Canadá, tranquilo, eso consiguen en Miami un partido. Bueno, pero. En Rumania los mejores son, Dragucín el central del Tottenham, es muy buen jugador. Es el que está haciendo pareja con el Cuti Romero, ¿no es cierto? Sí, y Puscas el nueve juega en la segunda edición italiana, ¿no? En el barrio, Puscas. Bueno. El romano que es número nueve. Hombre, hablando de segunda división, no sé si hoy en Cartagena, creo que estaban esperando a Dorlan Pavón, han hecho acercamientos los del Real Cartagena, apoyados por la alcaldía, para que esté Dorlan en ese grupo, que está montando el equipo de Cartagena. Bueno. Me llama esa sorpresa, ¿eh? No, pues yo lo había oído que, no, porque eso estaba caído, y de pronto ha quedado restituido. Martín, es que no me entendés. ¿Cuántas veces te he dicho? El que tiene plata, marranía. El que tiene plata, paga. Y... Te he dicho más elegante, más lleno de refinamiento. Sí, sí, eso es así, Martín. Marranear, marranear, qué bello verbo. Es un verbo lleno de glamour. Sí, sí, sobre todo de glamour. Bueno, mira, pero volviendo, volviendo al caso de la Selección Colombia, me imagino, pues, que quedarán los otros muchachos disponibles y tal, ¿no? Pero me da la impresión de que la línea defensiva que ha aprobado en estos dos partidos va a ser la línea defensiva en Copa América. Pues, sí. Si salvo una lesión o algo que no ocurra, ¿no? Hernán, se habla de muchos cambios, pero Lorenzo no es de hacerlos en gran, en mucha, no, en gran cuantía. Él quiere cuidar lo del invicto también, ¿verdad? No es fácil y es muy bueno para ellos llegar, y acostumbrarse a estar ganando, a no perder, y me parece que mantener una línea es sano. Digamos que no hubo sino cambios con el tema de Castaño que salió y entró Ríos, con el asunto de Carrascal que salió, entró James y jugó Casierra el partido pasado y en este entró Córdoba. Ha habido tres cambios, no muchos, pero digamos que jugaron en el segundo tiempo Ríos y James, y sí me parece que le cambiaron mucho la cara al equipo. Ríos, muy bien, también me gustó. Más adelante, más adelante te voy a plantear un tema de siempre. Siempre hay titulares, y siempre habrá suplentes. Pero antes, vamos a conocer actividad en el fútbol femenino. A ver, don Alejandro, ¿qué pasa? Hernán Martín, efectivamente hablamos de fútbol femenino porque hay novedades en cuanto a lo que se refiere con el suramericano, que se está realizando por estos días en Paraguay. Anoche Colombia jugó precisamente contra la selección local, empataron sin goles. Este es el primer partido del cuadrangular final. Fue un partido muy físico en donde las paraguayas defendieron muy bien y las colombianas, pues desgraciadamente no pudieron atacar. En la segunda fecha, Colombia jugará contra Brasil. Esto será el jueves a las cuatro de la tarde, hora de Colombia. Brasil, recordemos, viene de ganarle cuatro por cero a Ecuador. Ese fue realmente un partidazo. Y en cuanto al fútbol de la casa, al rentado nacional, se disputó la quinta jornada, en donde el Atlético Nacional Ojoaesto derrotó ocho goles por cero al Real Santander. Llaneros derrotó uno por cero al Independiente Medellín. Cúcuta se impuso dos a uno contra el Deportivo Pasto. Junior cayó de local contra Millonarios tres por cero, mientras que el América Femenino se impuso dos a uno ante el Deportivo Cali. El Pereira cayó con Alianza Petrolera. Y Santa Fe se enfrentará con equidad el treinta y uno de este mes a las once de la mañana. Hola Martín, vale la pena destacar hablando del fútbol de la casa. Oncecaldas, Tolima, Pereira, Santa Fe y Bucaramanga, este último no tanto, han recuperado su afición. La entrada en el Palo Grande, Martín, impresionante para acompañar el triunfo de Oncecaldas y el ingreso triunfal de Don Airo Moreno. ¿Qué tal el golazo de Micolta? Me encantó ese gol, un taponazo Hernán. El clavo detonó el adminículo atómico, realmente ante el remate derecha de Micolta, luego el de Zambuesa, buen remate derecha abajo al palo. Y el gol de Estefano Arango, en el último segundo, que fue enfrentando al antiguo, fue avanzando y definió muy bien abajo al palo izquierdo. Buena entrada en Ibagué, pero perdió un jugador muy importante, que lo venía haciendo, Guzmán, Jason Guzmán, que inclusive hizo un pase gol de taco, el primero. Uy, se la puso a ese muchacho Alex Castro para que metiera. Qué buen pase gol. Después salió lesionado, afortunadamente no es problema severo de rodillas, pero se pierde por lo menos dos, tres fechas de pronto con el equipo, ¿no? Jason Guzmán hizo el segundo. El gol del Pereira lo hizo dar un quintero. Sí, buen gol. Duarmin también votó un penalti, bueno, lo regaló al penalti. Sí. Lo tiró a las manos. Pereira bien. Pereira difícil para ser, ¿oyó? Santa Fe lo tiene un poco enredado, ¿oyó? En el partido, porque tiene un lateral derecho que le dio, cuando juega el veteranísimo Elvis Perlaza, es como más clara la salida del equipo, pero el pelado que pusieron entiende el fútbol de una manera muy rara, es decir, él cree que tirar la pelota arriba como en los primeros 20 minutos, larga ya, es perder. Sí. Siempre la entregó al rival. Me parece que pedirán ahí lenteja. Ese tiene que haber dado. El viejito Perlaza. ¿Será que Perlaza ya no puede jugar sino 45? Porque también puede ser, ¿no? El viejito Perlaza. Lo ha hecho bien, lo he visto y lo he visto mejor en Santa Fe que en Millonarios en los últimos partidos, pero en este partido de pronto sí, pues no, no venía con el nivel que le vimos, porque en Santa Fe se ha mejorado. Sí, 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 en Santa Fe. No, y la pareja de centrales puede andar bien en el Santa Fe. El problema es que no puedes jugar todo a pelotazo, hombre, Pedrano. No vas a caer en la trampa de que la transición rápida, si la sabes hacer, y tener los jugadores que la saben hacer, hay que hacerla mismo. Pero tiran la pelotazo. Un partido intrincado. Un partido de trámite engorroso, ¿no? Buena palabra, nunca. Bueno, en todo caso, Martín, la afición, claro, los equipos que andan mal, sí, la afición, lo cual demuestra, Martín, el éxito está en el resultado. Ahí yo tengo una discusión, ¿cuándo la podría hacer? Con Barrasa. ¿Qué es por el Barrasa? No, no, ¿Sabes cuál? No, yo sería. Siempre fue más importante ganar, pero en otras épocas, mucho más atrás, la gente iba a que su equipo ganara, pero que jugara bien, que regalara arabescos, jugadas brillantes, inventiva, pero la gente al fin quería ganar. Hoy en día, hoy en día, el que va al estadio va a saber ganar. ¿Cómo? No importa. A ganar. Esa es la gran diferencia entre la clientela de hoy y la clientela de hace cuarenta o cincuenta años, creo yo. Sí, si no se puede jugar bien, por lo menos gane, por lo menos ser resultadista. O al revés, el técnico dice, ganen y después sí pueden jugar bien, pero ganen, porque el aficionado vive desde el resultado de ganar, ¿cierto? Claro. No, al estadio, ay, mire qué bonito túnel y aplaude. No, no, aplaude si el túnel sirve y ganaste, pero si no, te reprochan, ¿no? Sí, pero digamos que Iván... Ve, Martín, perdón, eso es lo que le está pasando al pelado Daniel Ruiz. Él quiere hacer su juego, porque él sabe manejar la pelota y tal, ¿no es cierto? Pero la gente lo quiere ver en plan, de hacer eso, pero que produzca, que sea para ganar. Esa es la situación que él tiene, me parece. Claro, y bueno, y Nacional ganó, ¿no? Le ganó a Pasto 1-0, gol de Robert Mejía, por fin ganó. Sí. Y lo de Once Caldas, que fue muy bueno, gol de debiliarse, de buena factura, y Aguirre, la gran figura, le tapó dos penales, uno a Sherman y el otro a Michael Rangel. Uy, ese pelado, James, Martín, es como los arqueros que, extranjeros que traen para alternar con Chaus, es que se llama. Eder. Eder Chaus. Año pasado, sentó al Paraguayo Ortiz, y este año tiene sentado la Argentina Mastrolia, pero ahí, me acuerdo, me acuerdo de Sape siempre con eso, ¿no? Pero bueno. sí, pero Sape. Sentaba a todos los extranjeros, los ponían. Siempre. ¿Cierto? Los dejaba. A Leone lo dejó, a Leone, sí, Pedro Antonio Sape, y luego, bueno, fueron suplentes de Sape, Tribilín Valencia también, ¿te acordás? No, es que su boca. Saulo Hernández, también. Sí. León el argentino. Que lo haya, a ese le hizo un gol, el rifle Andrade, en una selección juvenil, uy, buenísimo, ¿no? Adolfo. Bueno, Adolfo el tren, el Adolfo el rifle. Adolfo el rifle, sí. El rifle, sí. Mira, Martín, ¿quién pagó la plata, la fianza de Dani Alves? Contame, si sabes. Bueno, tu pregunta se puede resolver de manera, de manera bastante directa. Fue de pay. Hoy, hoy empezaron a desmen... No, como está de moda eso de hacer la vaca, no he visto que en Medellín, en Antioquia, están haciendo la vaca para terminar las vías. Sí, parece que Neymar llamó a los amigos, dijo, oiga, ayúdenme muchachos a ajustar este billete. Señala la de pay del Atlético de Madrid, como uno de los aportantes, pero no fue el que dio todo el millón de euros, Martín. El viejo Memphis. Bueno, lo que te quiero decir es que, lo cierto es que, el hombre puso la totuma, le aportaron varios compañeros, me imagino, y entonces, pues, pudo salir. Resulta que la exesposa de Dani Alves, pues, sí, la exesposa, Dinorá, se llama ella, ella lo demandó a Dani Alves, por una cantidad de incumplimientos, entonces, ¿qué pasa? Que a él le congelaron las cuentas en Brasil, porque la gente no se explica, que un señor que ganó tanto dinero, que no tenga cómo pagar la fianza, después de esos salarios astronómicos, y resulta que tiene las cuentas congeladas en Brasil, que es donde tiene el grueso de su cosecha, y resulta que en Europa tienen dos cuentas, y están bastante flacas. Hernán. Te voy a decir, para tu información, la plata que dicen que tiene, publican los medios de Brasil, que tiene Dani Alves en Brasil, es del orden de 350 millones de reales, que si los dividís por cinco mal contados, 65 millones de dólares. Pero como vos decís, están quietas en primera, entonces el hombre no tiene efectivo, no tiene circulante, puede ser, sí. Y hoy, pero mira cómo es la vida Martín, ya hoy le están caminando a Depay, le dicen, ¿cómo así? Usted es del Atlético de Madrid, ayudando a un tipo que, él fue compañero de Dani Alves, la segunda vez que Dani fue a Barcelona, ¿no? Ustedes que hicieron buenas migas. Sí, han tenido una muy bonita amistad. Sí, muy bonita, y muy económica amistad. Bueno, pero, vuelvo y te digo, hay Depay y otros más. Bueno, me manda Luis Arturo Henao este dato. Hacía quince años nacional, no sufría una racha de siete juegos sin ganar en el campeonato. Uy, calla ya. Quince años. La última vez fue en el 2009, con José Fernando Santa como técnico. Sí, el equipo iba, uy, en últimos lugares por aquella época, sí. Y te voy a dar otro dato, este dato que manda Luis Arturo Henao. Hacía nueve años, el once caldas, no ganaba cinco partidos en línea. La última vez había sido en el dos mil quince, con un técnico, vos te acordás, argentino Javier Torren, que después se fue para México, ¿no? Sí, de la cuerda rosarina de Newell's, de... Bueno. Como seguidores de Bielsa, estuvo en México, en El León, me acuerdo. Torrentes. Noten los oyentes la manera tan bonita de la cuerda, en la época nuestra se decía de la rosca rosarina de Bielsa, Este es de la... ¿Cómo es que dijiste la...? No era como esa... Es que... ¿Qué cantidad de discípulos tiene esa escuela de Bielsa, no, Hernán? Bueno, Martín, espérate, tenemos que hacer una pausa, por favor, hombre. Bueno, yo creo que, Alejandro, ¿tenemos ya la selección de Rumanía lista o no? Sí, señor, ya está. A ver, a ver, empecemos entonces. ¿Quién va al arco? De los rumanos. O sea, en el arco estará con el número doce, Moldován. Moldován. Horatiu, Moldován. Luego tendremos, en los defensas, Arratiu, Dragusín, Marín, y Alivec. Ese Dragusín es el que mencionaba Martín, ¿no? Dragusín. Tottenham, sí. Bueno, perfecto. ¿Medio del campo? Medio del campo. Estará Estancio, Oprut, Mihaila, y Burka. Burka. Un momentico. Sí, señor. André y Burka, André y Burka. Bueno, figura, Martín, figura como defensa André y Burka, ¿será que van con línea de cinco estos tipos? Cuarto volante de marca, ¿no? Pues debe ser, sí. Bueno, ¿y adelante? Adelante, figura aquí el señor Marín, y Morután. Morután, Olimpio, Morután, es volante. Ay, Martín, ahora hay que ir. ¿Y quién le falta? Puskas va. No, esos son los once. No, Puska no va. No, Puska no va. Poneme cuidado a los delanteros que dejó por fuera. Dejó a Puskas, a Libeck, a Coman, a Tanase, a Mijala, y a Dragus. O sea que el equipo ya sabemos dónde se va a estacionar, ¿oyó? No, pues que todos son, no, Martín, todos son volantes. Claro. Ese estancio lleva a la diez, jugador del Damak. Estancio de la figura, sí. Y tiene a Don Marín, Marín, el volante central, que juega en el Émpoli. Buen jugador, el volante central. Pero fíjate, en todo eso, me estás hablando de volantes y volantes. Puska juega, puede ser extremo o lateral izquierdo. Puska. Bueno, o sea, Martín. Sí. Aquí ya tengo el dibujo táctico, ya que ya lo subieron específicamente cómo va. Le repito entonces, Moldovan va como arquero, el hombre del Atlético de Madrid, cuatro hombres en el fondo, que serían Ratiu, Dragusín, Burka, Ivanku. Luego, dos hombres de recuperación, los dos Marín, tres hombres adelante, tres volantes, Morután, Estancio, y Mijaila, y un solo hombre arriba, que sería Alibek. Que también me parece Martín tiene tendencia a volar. Bueno, muy bien, vamos a esperar. Ah, ya, pero vecemos, Alejandro, si hay novedades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. Sí, señor, varias. Vea, Colombia llegó a cuarenta y un deportistas, deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro. Los últimos dos cupos fueron obtenidos por el esgrimista John Rodríguez, que estará participando en la modalidad de espada individual, y por Ángel Hernández, quien finalizó octavo en la quinta parada de la Copa Mundo de gimnasia de trampolín, disputada en Cottbus, Alemania. Cuarenta y un deportistas dicen que van ciento siete. En la Copa Mundo de Parapowerlifting, que esto es levantamiento de pesas para los discapacitados, para personas con algún tipo de discapacidad física, pues la colombiana Berta Fernández logró quedarse con la medalla de plata en la categoría de los sesenta y siete kilogramos, alzando ciento veintiocho kilos. Por otro lado, en la división de los noventa y siete kilogramos, el colombiano Fabio Torres levantó un total de doscientos diez kilogramos, también se quedó con la plata. En el ciclismo, para resaltar lo de Egan Bernal, que terminó tercero en la Vuelta a Cataluña, tras una brillante actuación en las últimas dos etapas, Tadek Pogachar fue el campeón, y Miquel Landa ocupó el segundo lugar del cajón del podio. Hablando de motociclismo, se corrió el segundo gran premio de la Moto Tres en Algarve, Portugal. Allí el colombo español David Alonso terminó en la cuarta posición, y Alonso el segundo en la general con treinta y ocho puntos. Detrás del líder Daniel Holgado, que tiene cuarenta y cinco unidades. Sebastián Montoya en el automovilismo, terminó sexto en el gran premio de Australia en la Fórmula Tres. Montoya empezó en la decimoquinta posición, como les contábamos el viernes, y logró rebasar nueve rivales, sumando un total de ocho puntos en el campeonato. En el tenis son muy buenas las noticias las que llegan desde Portugal, allí el colombo español, y es la tercera raqueta de Colombia, el tercer mejor tenista colombiano, Adrián Soriana, se coronó campeón del M veinticinco de Lul, al superar al francés Jules Marí por parciales seis tres y seis dos, en minutos empezará el partido de Nicolás Mejía contra el mexicano Ernesto Escobedo, en el Challenger de San Luis de Potosí, y finalmente hay que hablar del levantamiento de pesas, porque a partir del treinta y uno de enero, y hasta el once de abril, se llevará a cabo el último torneo clasificatorio de Juegos Olímpicos en Tailandia, la delegación nacional ya se encuentra en Puket, y estaremos muy pendientes de la actuación de los nacionales en este certamen internacional. Varias respuestas, el Ñeque Vinotinto me dice, hombre, creo que hoy le ganaremos con mucha facilidad a los rumanos, Paul espera que ganen, Arkadz Goldman quería que estuviera Santos Borré, pero no va, en cambio James Ríos, que él los propone, van, Edwin René retavisca, es el momento de darle más tiempo y confianza a los delanteros, que son los que más necesitan estas variables, me gustaría ver a Portilla, Tony Reynold, pongan a Yasser Arafat, no, Yasser Arafat es prilla nuestra por ahora, bueno, está en el banco, Juanpa, el bar, el robar, pone él, el robar, Lorenzo no va a cambiar, ya lo vimos, no hay cambios, Guío, creía que iba a haber, Silmasur, el tema del bar en Colombia merece toda la atención, es infame lo que toca ver en cada partido, que a la larga, perjudica al equipo, al hinche, al espectáculo, lo del Cali, un asalto a mano armada, Luis Carlos Jiménez, ya no sorprende lo del arbitraje, demasiado untado, Héctor Emilio García, a mí me preocupa ese tal invicto, eso cuando se cae casi siempre se viene en picada, o sea, con derrotas consecutivas, se refiere a los 17 partidos que tiene como invicto el amigo Lorenzo, ¿no Martín? Camilo Vargas, estos son amistosos, lo de Ospina es lo único que no entendería, lo de Borré, ya sabemos que es, su garre, Mauricio, juegos intrascendentes para darle contentillo a la masa de hinchas de la selección, Fabián Calderón, el bar es paisaje común del precario fútbol nuestro, Clau Rodríguez, los amistosos son para ensayar, díganle a Lorenzo que ponga Higuita, Juanes, ojalá haga cambios para mejorar en los primeros tiempos, ah bueno, eso sí se está por ver Martín, si tenemos continuidad, porque venimos viendo equipos que son, o muestran una cara en el primer tiempo y otra en el segundo, a ver si hay más continuidad, ¿cierto? Sí, la parte positiva es que él lee los partidos y le encuentra las soluciones, pero digamos que los críticos dicen, no, es que pierde un tiempo, pero bueno, digamos que los resultados son buenos hasta ahora, la selección es muy, muy consistente, muy equilibrada, Hernán, es difícil una selección que presenta siempre una solidez, no es fácil hacerle un gol al equipo, eso es cierto, ahora Martín, siempre hay la tentación de minimizar las victorias, no, que se le gana una España regular, sí, pues no es culpa de Colombia, Colombia le tiene que ganar a la regular o a la buena o a la que pongan, es lo mismo. que ya no ganemos amistosos, que ganemos algo oficial, bueno, ya se le ganó a Brasil en las eliminatorias, está bien, le ganó a Brasil, sirve, sí, sirve, y de todas maneras sí, ganarle a Alemania, ganarle a España, ganarle a los grandes, pues hombre, tiene mucho mérito, yo creo que sí, por lo menos el equipo gana en confianza en sí mismo, ¿no? Ahora, la Copa América, sí señor, hay que salir con la mentalidad, la intención de ganarla, se ganará, no sé, pero que se vea, el grupo que nos tocó es bravo, es bravo porque, entre otras, Martín, Alfaro, clasificó a Costa Rica, a expensas de Reinaldo Rueda, y su selección hondureña, ¿no? Sí, lo sacó, lo sacó, lo sacó, le ganó bien, 3-1, y ha gustado la renovación, la renovación de Costa Rica. Sí, el hombre, el hombre le metió, ¿no es cierto? Hola Martín, el caso de Gabigol, ya, hoy ya se relató, qué fue lo que pasó, lo citaron para control antidoping, llegó al baño, se escondió, no dejó que estuviera presente, yo no sabía, un fiscal que es el que mira a ver, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo joven? ¿Está cambiando con otro? ¿Cómo es el cuento? Eso no dejó, entonces, eso lo interpretaron como un fraude, porque además salió con el recipiente con orina abierto y resulta que hay un recipiente especial, bueno, lo entregó así, hoy Gabigol, en su cuenta, dice que él nunca ha consumido ningún medicamento ni nada por el estilo, que él es inocente, que van a reclamar, tienen derecho a una apelación, el Flamengo, el club también se solidarizó con el jugador, pero el jugador no puede practicar, no puede entrenar con Flamengo Martínez, más, Sico, aquel célebre jugador que tiene su propio equipo de fútbol, le ofreció, hoy, que vaya a entrenar con él, mientras se conoce el fallo definitivo, en principio, dos años, de suspensión, los allegados a Flamengo, creen, que podría volverse, la de un año, pero eso sí, no sé cómo será, todo caso, el hombre como marcado ha ido, ¿oyó? Pero ese tribunal deportivo antidopaje es muy estricto, entonces, dicen que va a apelar, pero son pesimistas, con esa apelación, ese tribunal ya tomó la decisión, y además fue algo en materia grave, porque, pues él evadió, y él les reulló, cuando ellos le pidieron la muestra, y él simplemente siguió derecho, y se fue a almorzar, ese es el detalle. No, pero él, él fue por ahí detrás, ¿no? Hizo la muestra, y nadie, cuando tiene que haber un inspector, esa es la palabra, y él no permitió, que estuviera el inspector. Violó un artículo, el código antidopaje, del fútbol de Brasil, se llama fraude, o intento de fraude, de cualquier parte, de proceso de control, se llama así la, bueno, la acusación. Hoy tuvo ya, Martín, hoy ya tuvo su primer entrenamiento, Gabriel Milito, que es el nuevo técnico, del Atlético Mineiro, pero, te tengo una noticia, el Internacional de Porto Alegre, quería llegar a las finales, del llamado Gabucho. Sí. Resulta que enfrentó a un Juventude, tuvieron que ir al punto penal, y ahí, perdieron, no sé si jugó, tu amigo, no, creo que Enner no jugó. Borré no jugó tampoco, no tuvo muchas bajas Inter, Enner tampoco. Fallaron en los penales, Gabriel Mercado, que le pegó en el horizontal, y el otro Renan la picó, y el arquero de Juventud, no fue engañado, no fue realmente, no fue engañado, por esta capciosa facultad, supuesta, porque él fue, la picó, y resulta que el arquero, amagó como él, si no, se quedó quieto, y entonces la agarró. Martín, está bueno para ser libretista, de novelas del corazón, no he sido engañada, no fui engañada, no, me manda, ah no, me dice aquí, don Quilio, que tenemos que hacer, necesariamente, una pausa, por favor. Hola Martín, Fabián Díaz, me escribe, me dice, mire, Yesurún salió en los medios, a decir que el nivel del arbitraje de Colombia, era de los mejores de Sudamérica, ¿cómo será el otro entonces? Dice, el señor Fabián dice, desde ahí empieza el problema, con esos dirigentes, Yesurún, Machado, y el otro señor Jaramillo, sí, ellos, yo no sé, tienen como vendados los ojos, no se dan cuenta, no miran, ellos cobran, pero meterse al problema no se le mete el Martín, eso sí lo tenemos claro. Hombre, ¿cómo te parece Martín? Que me enteré, hombre, hoy, del fallecimiento de un muchacho colombiano, que fue puntero derecho de Nacional, de Bucaramanga y de Santa Fe, el antioqueño Rodrigo Miranda, llegó a jugar 83 partidos, marcó 22 goles, me manda el dato, don Guillermo Ruiz. Rodrigo Miranda, paz para él, un chiquitín, un punterito. Campeón con Santa Fe. Sí, jugó muy poco en Santa Fe en el 66, ¿sabes? Jugó tres partidos, algo así, pero de todas maneras, hizo algo en la historia de nuestro fútbol, saludos a sus familiares. en la lista de campeones del 66, está Mirá. Ahí está él, señor Rodrigo Miranda. Hola, Martín, así como eliminaron a Honduras los costarricenses, los mexicanos no saben qué hacer. ¿sabes qué? Hace rato no le ganan a la selección de los Estados Unidos, y eso juegan cada rato, ¿no? México, Estados Unidos, juegan todos los días. Sí, los gringos, se la tienen montada los gringos, oye. Oye, llevan tres finales perdidas seguidas. Sí, ¿no? Claro, claro. Eso es lo grave, sí. Entonces, no soportan más. Ganó, ganó muy bien Estados Unidos, con, hay un jugador que juega en el Bournemouth, que es compañero de Sinisterra, Hernán Adams, que anotó, y fue una pesadilla, fue una pesadilla para, para México. Ganó muy bien Taylor Adams, sí. Eso, el partido fue en Dallas, ahí, ahí va, ahí va a empezar el, la Copa América, en junio, un partido que va a Chile-Perú, en ese estadio que es una belleza, el AT&T, Taylor Adams anotó, y luego Giovanni Reina, ese que jugó en el Borussia Dortmund, ese jugador, ese jugador, anotó, Reina. Pero te voy a decir, la mano de partidos que vamos a tener, entre junio y julio, se juntan Copa América, y Eurocopa de Naciones, oye. Entonces, hay diez estadios en Alemania, listos para la Eurocopa de Naciones. ¿Cómo no? No lo voy diciendo. ¿Qué tal? Así es. Bueno. Uruguay, Costa de Marfil, ese partido también es una locura, ¿oyó? ¿El de hoy te parece? Sí. Sí, sí, me vuelve loco ese, ese cotejo me vuelve loco también. Bueno, Martín va a estar atento, y esto es para los oyentes, hay que prevenirlos, pues, va a narrar en tramos largos, con la autorización de nadie, pero va a hacerlo así, sí, porque aquí, vamos a, el dulce amordisco, oiga, porque, ese partido, mira, traicionero es de Romania, oye, Romania es traicionero, y ahí hay uno de apellido Hagi, yo dije, uy, van a meter a ese, no, 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 monstruo de jugador, el Maradona de los Cárpatos, le decía, sí, le decía, sí, señor, sí, que le daban, 3-1, y Adrián Ilie, y en ese partido, Hernán, te acordás, en Francia 98, un golazo de Ilie, perdió Colombia 1-0, que esa vez, le daban algo así, ay, 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 Adrián Ilie, no, pero este equipo, vos ves los jugadores, y todos están en, en un fútbol menor, pues, digamos, pero, sí, tampoco, bueno, la figura, figura, ¿cuál será? ¿Era Puskas ese? Pues, hablan de, no, para mí es Dragusín, porque es el jugador de, claro, de la Premier League, ahora, de jugadores así, digamos, de, más adelantados, Estancio, pues, un jugador que, que juega en, en Damak, digamos que, un fútbol, eh, saudí, entonces, no, no, no es tan importante, digamos, en lo que estamos viendo en, en jugadores, el más importante, como te digo, es Dragusín, el arquero moldoano, es titular en el Atlético, por ejemplo, por ejemplo, tiene a un Marín, Marín del Émpoli, y el otro Marín, que es el otro volante, es del Pisa, de Italia, tiene a Mijaila, en el extremo izquierdo, en el Parma, que es un fútbol, pues, bueno, pero en segunda, y a Libek, el hombre en punta, juega un equipo menor, el Moatier, en Catar. Martín, me, me, nos enviaron un, una Real Madrid, un Real Madrid, el mejor Madrid, Madrid de la historia, de acuerdo, al chat, GPT, vos me querés aclarar, recordar, que es el chat, de la inteligencia artificial, exacto, muy bien, el equipo ideal, del Real Madrid, en la historia, es este, Tapa Casillas, correcto, los cuatro defensas son, Chendo, Sergio Ramos, Fernando Hierro, y Roberto Carlos, sí, Chendo, Ramos, y Roberto, volantes, Carvajal, yo no sé, no, no, Martín, por favor, preferís a Chendo, sí, Chendo, Chendo, no veo a Pirri, no, espérate, no me diga los, no, los que están son, Modric, confirmado, Fernando Redondo, confirmado, y Zinedine Zidane, claro, uy, esa es, bueno, y delantero no tienen, si no, Cristiano, que jugaría por la derecha, Gento, que fue siempre extremo izquierdo, y Di Estéfano, ese es el equipo, sabes que sí, que escogieron, ese es el equipo, voy a escribirles a felicitarlos, que, no, y decirles, estoy de acuerdo con la escobesía que han hecho, cierto, voy a felicitar a la inteligencia artificial, estoy de acuerdo, sí, bueno, pero esa inteligencia artificial, debe acopiar muchos datos, ¿no no Martín? Partidos, goles, todo ese tipo de cosas, sí, no, pues lo de Chendo, claro, lo de Chendo, me acuerdo que era, era un jugador muy técnico ese, ¿no? Le pegaba la pelota, muy brillante, Chendo, sí, pero, bueno, pero Hernán Carvajal ha hecho lo suyo, a mí me gustaba mucho un lateral que ellos tuvieron, pero, pero es que con, con Roberto Carlos, no puedes hacer nada, sí, no vas a perder, era gordillo, ah, un lateral zurdo, bueno, ese era bueno un flaco, que era el Betis de Sevilla, ¿no? Exacto, ese gordillo pareció un jugadorazo Hernán, pero, obviamente, no puedes hacer nada con Roberto Carlos, Roberto Carlos te saca el palmarés de los goles, entonces, hay que dar varado, bueno, Martín, déjame cuidado, la rumba, no falta en los jugadores de Sudamérica, no hablo de Colombia, de Sudamérica, resulta que Ecuador juega contra Italia, y perdió, ¿no es cierto? Sí, pero cero, dos cero, perdió, sí, bueno, entonces varios muchachos estaban en New Jersey, por allá, pues, hombre, no sé si les darían libre la noche o lo que fuera, se marcharon, y por supuesto, por imprudentes ellos, o los que fueran, subieron videos, y en la rumba, estaban varios, pero escogieron tres, Arboleda, que es el zaguero central que juega en Sao Paulo, Robert, sí, Kendri Paez, que es el juvenil más promocionado, menor de edad Hernán, es que ahí lo grave es que tiene 16 años, y entró a la rumba, es que lo llevaron, en la discoteca, y el otro Gonzalo Plata, otro también conocidísimo en Europa, entonces, se considera que cometieron actos de indisciplina, están esperando que termine, pues, lo de Ecuador, en esta fase, y que los van a sancionar, pero ya creo que esa Arboleda se rebotó, digo, no, bueno, ahí vamos a tener, o van a tener lío de Ecuador. ¿Sabes qué dijo Robert Arboleda? Desde ahora, en mis días libres, leeré la Biblia, porque ni divertirse puede uno. Fueras echándole el vainazo a los directivos, nada les gusta, es malo divertirse, se victimizó él, que pobrecito, es que se la tienen desmontada, aquí lo que pasa es que Kendri Páez Hernán tiene 16 años, ahí es la situación. Pero ¿y por qué lo dejaron entrar? Sí, pero la pregunta es ¿por qué lo dejaron entrar? Porque parece de 23. No, bueno, no, pero de un consejo de Arboleda de estos jugadores, inviten a algunos dirigentes, háganlos parte del paseo, no les cobren, acompáñenme, háganme el favor, y listo, se acaba el rollo, pero bueno. Hola Martín, antes de jugar. te voy a decir, está de salida Vinicius Tobías, ¿no Vinicius Junior? No, el lateral. ¿Cómo es la historia de ese Vinicius Tobías, que está en el Castilla, de España? Pues, un jugador que estuvo en Ucrania, pero ha jugado Hernán en Castilla, ¿sí? y no ha dado, o sea, ellos tienen otros jugadores que pues para ellos son más importantes, porque Tobías era una apuesta, digamos, para ser el que reemplace a Carvajal, ¿cierto? Sí. Por eso ellos van, van mirando a ver qué se tiene, y resulta que, que hombre, este, este jugador, pues, no ha tenido el nivel, ellos tienen ahora un lateral derecho que dicen que va a ser muy importante, se llama Jesús Fortea, y ese Fortea, le ha ganado el puesto, en Valdebebas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que Vinicius Tobías, pues, ha estado en el banco, porque Fortea, y eso que Fortea es menor que él, porque Fortea tiene dieciséis años, entonces ellos viendo, pues, que por ahí tienen, incluso tienen otro lateral, que es muy importante, Fortea es el que más, pues, hay uno que tienen prestado a la juvenil del Milan, que se llama Alex Jiménez, y también confían más en él, es por eso. Bueno, pero de todas maneras, Vinicius le dieron dos años, no pasó nada, en los últimos cuatro partidos del Castilla, ha sido suplente, y la, el Real Madrid considera que es suficiente razón, pues, para cederlo a otro, a otro equipo, ¿no? ¿Industria mordiscos? Pues, no sé, pero, Martín, Alexander Castañeda nos manda esto, peligra la industria del fútbol colombiano, con las declaraciones de Lorenzo, muchos se ven amenazados, concuerdan absolutamente con ustedes y con él, o ustedes con él, nuestro fútbol está precarizado, no solamente falta la primera C, sino la D y todas, no hay procesos, los futbolistas que salen, llegan por su calidad. Bueno, Martín, el tema, lo ventiló el amigo Lorenzo, y puso, ¿cómo es que decían picas en pica, la pica en flandes? Sí, sí, ¿te acordás que esa era la frase que usaban? Bueno, el hombre, el hombre, pues hoy estaban diciendo, no, mire, lleven a alguno de la liga colombiana, llévenlo a la Copa América, aunque sea suplente, llévenlo pues, que no sea solamente Montero, que no va a tapar, están esos dirigentes que los de clubes no saben qué hacer, porque claro, Lorenzo depende de la federación, la federación está por encima de la de mayor, pero no, no saben qué hacer esos directivos, a ver, porque para ellos fue un golpe, contra la promoción, que es lo que ellos buscan siempre, ellos no buscan títulos, no, ¿a qué jugador vendo? ¿Qué hago? Y si éste sale y dice eso. En cambio, Jaime Lozano, el técnico de México, sí la puso peor, Martín, después de que perdió con los gringos, dijo, no, el problema de México, es que no tenemos jugadores en Europa, así de frente, hay que mandar jugadores, no, pues sí, pero es de entender, hay que mandar jugadores a Europa, no es la única manera, dice él. Hernán, viendo, viendo ese tema, es interesante, y es rápido, digamos, Ochoa, arquero del Salernitana, digamos, de la selección mexicana, ¿no?, que estamos hablando de México, hablando de la de mayores, a ver, si la proyección, o los que vienen, pues, juegan en clubes importantes, está Edson Álvarez en el West Ham, Araujo, que es un lateral, que está en Las Palmas, que pertenece al Barcelona, César Montes, un central de la Almería, Jorge Sánchez, un lateral derecho en el Porto, Johan Vázquez, un lateral, o central zurdo del Génova, Luis Chávez, del Dínamo de Moscú. No, no, me están dando la lista, pero todos están en selección. Sí, en selección, te estoy nombrando, mira, son, estoy contando acá, diez, de una convocatoria, de veinticinco, o de veintiséis, diez, y además, están en clubes, que no son tan importantes, entonces, Santiago Jiménez del Feyeno, Irvin Lozano del PSB, pero mira Martín, te voy a dar un dato, te voy a dar un dato para que te quedes sentado, Memo Cho ha tapado 150 partidos con la selección mexicana, y le han hecho 152 goles, entonces, en México, y se preguntan, se preguntan, bueno, ¿cuál es el arquero que va a reemplazar a este señor, que por partido le hacen gol? ¿A quién? ¿Quién? O ya la Volpe, que fue técnico de México, y la Volpe le pregunta al periodista, que lo estaba entrevistando, ¿se lesionó a Borghetti? Dígame, ¿quién reemplaza a Borghetti? No sé si Borghetti está jugando o no, tal vez no. No, 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 ya. No, por eso, pero él preguntaba así, ¿se lesionaba a Borghetti? ¿Quién lo reemplaza? No, que no hay. Que no había. Entonces, están, entonces, el técnico de México hoy dijo, no, mire, tenemos que mandar jugadores a Europa, no sé, camionados, alguno tiene que funcionar por allá, lavándose las manos, dando a entender que en México, México, no hay plan, y vos lo acabas de decir, 10 jugadores en Europa, ponele 15 que tuvieran, no tienen cómo armar una selección. No, y te digo, o sea, digamos, está Santiago Jiménez el número 9, que es una promesa, ya se puede decir realidad hoy, del Feyenoord, es muy buen jugador, Irvin Lozano, que está más de salida, del PSB, ¿me entiendes? Pero tiene aquí, por ejemplo, tiene ese Luis Chávez, que es un volante zurdo, de un tiro libre, de un fútbol muy refinado, está en el Dinamo de Moscú, es compañero allá de Carrasca. está bien, yo te creo todo eso, pero ellos están como nosotros, aquí, los de aquí no alcanzan para la selección, menos mal, dirá Lorenzo, yo tengo 15, 20 por fuera, o 25, ¿cierto? Que eso es lo que él está haciendo, fíjate que él, de Brasil, pues sí, llegó a Ríos, pero en Brasil hay dos más, o tres, en Argentina llegó a Quintero, quedan borros, o sea, tienen más elementos, jugando afuera, eso como que se está volviendo moda Martín, si ya el mexicano dice, si no tenemos jugadores, él no habla de élite, habla de Europa, si no están allá, no podemos competir, sí, pero el tema. Pero digamos que Colombia tiene a un campeón de libertadores, de extremo derecho, tiene a Arias, no, por eso, no, tiene, jugadores de Premier League, tiene a Muñoz, Lerma está en Premier League, Luis Díaz está, Luis Díaz en Premier League, Lucumí está en el Boloña, Cuesta está en el Gang de Belka, un equipo menor. Ahí se está dando la razón a Lorenzo, Lorenzo dice, dígame, ¿qué jugador de acá le quita el puesto por decir algo a, voy a poner un nombre, a Lerma? Vos me decís, ¿cuál es el volante? ¿Robert Mejía? Pues hombre, es que ahí tiene, por ejemplo, tiene a Ríos de Palmeiras. Bueno, pero de Palmeiras, pero bueno, pero de Palmeiras, o sea, Palmeiras es un equipo muy importante. Yo te la pongo así, que le reclaman a Lorenzo que no lleva jugadores de acá, pero entonces Lorenzo dice, bueno, entonces yo tengo a Ríos de Palmeiras, dígame, ¿quién está jugando en Colombia mejor que Ríos? Es que no es una cuestión de cumplir cuotas, no hay que cumplir cuotas de acá, no, es que no veo jugadores mejores de la liga colombiana, en este momento, que juegan en la liga de Colombia, y no es un ataque a la liga colombiana, simplemente, yo veo a este mejor que a este, y de hecho, pues hombre, los resultados han sido buenos, ¿qué hacemos? No, lo que pasa es que los directivos de los equipos de acá, se chillan y lloran, porque ellos entienden que ese tipo de opiniones, los limita en sus planes de exportación, esa es toda la situación, ellos no lo quieren, es decir, como decía don Ramón Ospina, no quieren que se vaya como por jugador, sino por lo que podemos recaudar, ellos quieren es eso, lo que sea un gran jugador. Tampoco es que la única posibilidad de mercado que existe, si me llaman un jugador a la selección, eso no es tan así, porque hay jugadores que no han jugado en selección, y lo saben vender, saben hacer el mercadeo, saben, y a más del mundo se ha globalizado, sale un goleador en Colombia y dura un semestre, o sea, se lo llevan para México, se lo llevan para... Te voy a decir, para ir cerrando un poquito este tema de nunca acabar, el grupo City, el City Group, que se llama, esa es la palabra, el City Group, tiene en Buenos Aires una persona viviendo, es la que está observando los jugadores de Argentina y de Uruguay, ese es el mismo que está promocionando o no, está considerando que Mastuantono, es que se llama Mastuantono, 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 que ya lo acaba de firmar River, es el que quieren exportar, ese mismo tipo fue el que recomendó a Julián Álvarez, o sea, entonces, los directivos de aquí, no tienen, bueno, Martín, escribe un señor, Jaime Luis Daza, Jaime Luis Daza, para ir, pues, entiendo que, pero, pero, pero a comprar un equipo de fútbol en Colombia, no, no, él dice, como van a venir a mitad de año a operar ya frecuencias de Colombia, hacia allá, hacia Europa y tal, ¿por qué no aprovechan que esa empresa sí cree en el fútbol? A ver si algún equipo se arrima, pero que yo sepa, no han hecho, bueno, no, yo no sé, creo que no han hecho nada, ¿no es cierto? Es que el City incluso invirtió, ¿sabes en quién? En Bolívar de La Paz. Bueno, no, por eso. El grupo City incluso ha buscado, pues tiene ahí, digamos, en Bolívar tiene, por acá no. Y acá, acá nada, nada de nada. No, por acá no. Qué cosa, ¿no? Martín. Pero esa selección Colombia hizo, uy, de verdad que, por ejemplo, el técnico de español, ese técnico de La Fuente dijo, es un equipazo, nosotros sabíamos lo que, íbamos a enfrentar, o sea, los maniataron, los encadenaron. Pero se puso a decir eso, y él mismo le reviraron, si usted sabía cómo era ese equipo, ¿por qué lleva un equipo tan flojo? Ahí lo tienen levantado al hombre, que hoy, tiene que poner otra forma, es más, hoy va Morata de inicialista, creo en España, Martín, hoy va a meter un equipo mucho más fuerte, que el que no me, es que juegue en la casa, juegue en el campo del Real Madrid, ¿no? Claro. Entonces, hoy le toca al hombre pellizcarse, bravo, ¿no? Igual puso jugadores que uno ve, todas las semanas, un jugador muy bueno, ese de Gélard Moreno, es un muy buen jugador. No, hay un jugador, por ejemplo, yo te digo, ese Pedro Porro, que uno lo ve en la Premier, ese tipo, intentó jugar, pero le tocó bailar con la mafia, le tocó bailar con el lado, Grimaldo fue peligroso, Grimaldo fue peligroso, ese fue el único, ese fue el único que destacaron en España, ¿viste? Ese lateral. Sí. Grimaldo. Bueno, Martín, a pesar de el, después de la primera fecha esta de la FIFA, Colombia quedó en el puesto quince, ¿oyó? Joven. Supera Alemania, ¿no? Sí, pero, ¿cómo te parece que nos supera a México? No entiendo, ¿y cómo así? Claro. ¿México está por encima? Bueno. Por puntaje está por encima, y, y Alemania. Marruecos. Bueno, Marruecos, sí. Parece que Alemania se irá resucitando con Nagelsmann, ¿no? Entró Kroos, viste que hicieron un gol a los siete segundos, ese gol de, ese gol de Alemania, Hernán de Wirtz, la nueva joya alemana. Sí. Juegan en Leverkusen, una jugada en la que Kroos amaga con que, se va a devolver la pelota, tal como hacen siempre, cuando se saca, ¿no? El saque de juego. Así. Y siempre se va para atrás, ¿no? Resulta que Kroos, que es una bestia, un animal, amagó con hacer el pase atrás, para retroceder, y resulta que dio la vuelta, mete un pase a Wirtz entre líneas, Wirtz queda con espacio, con tiempo, y le pega un derechazo a Hernán y la clava. Rosó en horizontal y se metió, golazo, golazo. Martín. De Alemania contra Francia. Si esto del escalafón de la FIFA es cierto, tenemos que ganarle a Rumanía. Colombia está en el puesto 15, y Rumanía está en el puesto 46. Tenemos que ganarle, pues digo yo. ¿Entrusa mordiscos? No, si esto fuera cierto, pues si esto funcionara, ¿no es cierto? Pudiera aplicarse eso, ¿no? Bueno, habrá gente haciéndole fuerza a Rumanía hoy, para que pierdan, para salir con ese odio, con esa crítica corrosiva. En cambio, Falcao García dijo una cosa muy cierta, ¿no? Soy consciente de que para poder ir a Colombia, a la selección, tengo que tener muchos más minutos en mi club, en el Rayo Vallecano. Él es consciente, ese jugador es serio y consciente. Claro, ubicado, si no juego aquí, no soy titular como pretendo ser titular en Colombia, dice él. Tiene una humildad de verdad. Sí, es cierto. Pues él sabe, pues hombre, te debería jugar más. Te quiero preguntar, me alegra mucho Martín, ¿cómo te parece que Eduard Atuesta marcó gol, hombre, en la MLS? Qué bueno. Porque estaba en Palmeiras. Él juega en el Los Ángeles FC, ¿no? Exactamente. Allá le va muy bien. En Palmeiras, es que no tuvo suerte, tuvo una lesión gravísima, tanto tiempo. Richard Ríos sí se consolidó, ¿no? Richard Ríos lo están poniendo para titular todos los partidos, Hernán. Sí, es cierto. Y lo vi más potente, ¿oís? Martín, como este país también es aguardientero, a ver si los muchachos de Aguardiente, Taparroja, hombre, vuelven a ser patrocinadores de la camiseta del Tolima, pero paguen. Si es que desde el año 2023 no han pagado muchachos del Tolima, Taparroja. Taparroja, que además cambió el uniforme, porque el uniforme del Tolima siempre fue vinotinto y oro, y en la época de Taparroja lo ponían rojo, negro y blanco, ¿te acordás? Sí, y ahora que decís, me voy a meter en la moda del vinotinto y oro. Sí. La camiseta es vinotinto, muy bonita, la pantaloneta es vinotinto, que la pueden usar, pero las medias que tienen no son vinotintos, son más rojas que vinotinto. Ah, ¿sí? Sí, en el televisor de colores, pues eso se ve así. No fregues. Pues sí, hombre, se fue lesionado, el Calvito Zuluaga de Santa Fe, gran trabajador en el campo, yo, problema muscular, no creo que esté de pronto para el juego de mañana, que es ante millonarios. Es de los mejores jugadores que tiene Peirán, ¿oís? Sí, señor, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Colombia con su uniforme, camiseta amarilla, está bien, el equipo romano con uniforme completamente rojo, tipo América de Cali, ¿no? De manera que, es el uniforme titular el de Colombia, ¿no, Martín? Pero no lleva la media roja, lleva ese, camiseta amarilla, pantaleta azul, medias blancas. Media blanca, bueno, eso determinará. Árbitros españoles, ¿no? Nos tocan. Bueno. Sí, señor, ya, todos los amigos, Colombia, Rumania, la revancha de las eliminaciones, Mundial 98, con Adrián Gilie, y en el 94, George Hickham, redució. Ese es el capitán, ¿o no? ¿Radució? Capitán en Colombia, James Rodríguez, el 10. No, pero aquella vez, se redució, Hernán, que después fue al Milan, uy, ese jugador hizo de todos, en el año 94, uy. Si no, el capitán de Rumania se estanció. Arranca el partido, señores, con la pelota, James Rodríguez. James Rodríguez, jugando atrás, la pelota para Ríos. Ríos con cuesta, avisó al entorno, el contorno, el contexto, el ámbito, la pelota va quedando para Daniel Muñoz. Daniel Muñoz retrocede, da reversa el equipo colombiano, va con Vargas, Vargas, sector izquierdo para Lucumí, Lucumí, ahora sí, atruena, retumba el fútbol colombiano, resuena el reverbera, señores, con la pelota el equipo rumano, muy bien, Mojica intercepta, ahora, con la pelota el equipo rumano que recupera, se restituye, el equipo de los Cárpatos, con la pelota por el sector izquierdo, comenta Hernán. No, vi por acá bajando, Córdoba choca con un rumano, bajó a ayudar, bueno, en el arranque, aparentemente, Rumania adelantó la línea, aparentemente no, realmente la adelantó, como siempre, gran cantidad de colombianos, acompañando a la selección, cero a cero, primer minuto Martín. Con la pelota Dragucín, Dragucín por el pasillo del sector derecho, recupera a Luis Díaz, Luis Díaz por el pasillo izquierdo, la pelota va quedando atención para John Arias, que se encuentra en sociedad con Luis Díaz, Luis Díaz, se le fue un poco larga la pelota, ante un gran pase de Arias, por aquel borde, por aquel pasillo, por aquel margen, por aquel confín, pero la pelota se fue, ¿cómo interrumpa la es? No, simplemente para decir que Díaz tropezó con la pelota, pero curioso, arranca Arias por la zona de Díaz, Díaz se corre obviamente un poquito más hacia el medio, y bueno, vamos a ver cómo sale el partido, cuatro defensas, casi dos cinco tiene el equipo romano, claro, por la zona derecha veo, muy despejada el sector de Muñoz, hay falta me parece, no la dio, iba Díaz. Atención que arranca Luis Díaz, iba cabalgando el potro salvaje, señores, rompiéndola empalizada, pero recupera la pelota, Romania saliendo por el sector izquierdo, mete una pelota larga, oblonga, muy alargada, señores, va quedando finalmente, para el jugador Lerma, Lerma gira, la pelota para Río, Río jugando el sector derecho, arranca Colombia con James, James Rodríguez metió el centro, abacó, pelota derecha, amigos, en un tiralíneas con determinación vigorosa, se acerca Colombia, qué robusto, qué corpulento es el equipo colombiano. Viste que, te decía que estaba muy libre la zona de Daniel Muñoz, apareció Muñoz, apareció Muñoz y apareció James, y bueno, en el cierre viene el tiro de esquina, primero a favor de Colombia, ahí está Dragucín, el hombre del Tottenham, Daniel Muñoz con la pelota, joven. Daniel Muñoz para Arias, Arias mete una pelota profunda, para el mismo Muñoz, y la pelota finalmente es alcanzada por Moldovan, detona el artefacto, se desintegra un poco el equipo en defensa, el equipo de Rumania se desagrega, intentan disociar, pero no encuentran la combinación, la unión, hermanarse con la pelota, porque la tiene Colombia con Vargas, señores, buscando aclarar, iluminar en un centelleo, de una jugada, el gol colombiano. La pelota va quedando por el sector derecho, para Cuesta, Cuesta va observando, va avisonando el entorno, observando, eniesto, erguido, la pelota va quedando para Vargas, Vargas jugando para John Locumi, el hombre del Boloña, atención, los rumanos imploran misericordia, ¿por qué? Porque Colombia tiene la pelota, sí, señores, viene el torrente volitivo incontestable, de sus atacantes lacerantes, la pelota va quedando por el sector derecho, para John Córdoba, perdió la pelota, Coltausín, va quedando para Stanciu, jugando el equipo rumano, la perdieron nuevamente, y va a arrancar con todo, Ríos recupera a Colombia, para el saque lateral. Ríos cargado acá a la derecha, me gustó Córdoba, se fue a la zona derecha, mostrando que no va a estar muy estacionado, en el medio, va a buscar cómo lo aprovechan, y cómo se aprovecha él, la pelota en poder del lerma, que juega hacia atrás. Vienen las tentativas, las intenciones, que hasta ahora sabe el equipo rumano, que no son candorosas, no son inocentes, porque el colombial que tiene la pelota, por el sector izquierdo, con Mojica, Mojica perdió el balón, la pelota va, va al saque lateral, para el equipo colombiano. Es que se estaba encartando, Martín, se estaba encartando Mojica, porque le llegaron dos, a cerrar su zona. Bueno, va a reanudar Colombia, que va poco a poco, organizándose en el terreno, Díaz se mueve, Hamaca, que va a ir a la izquierda, muy pendiente, los rumanos, de los movimientos de Díaz, ¿no? Eso es espectacularmente correcto, la pelota va quedando, atención, para el jugador Ríos, Ríos la perdió, en el sector izquierdo, arranca Estanciu, va a meter una pelota, la pisa, juega Yoyo, la pelota va quedando, para el sector izquierdo, señores del equipo rumano, viene el contraataque, atención, que hay peligro, el sector izquierdo, con Morután, Morután con Mijaila, Mijaila con Morután, perdió la pelota finalmente, con gran, con gran volumen, defensa, el equipo colombiano, para contener, las arremetidas, variolosas y venenosas, del equipo rumano, la pelota por el sector izquierdo, para Luis Díaz, Luis Díaz, Luis Díaz, va a ser la jugada, es hábil, tira el centro, y la pelota es machacada, por el jugador rumano, viene el centro, Gálaga, 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 de Córdoba, Gálaga, el centro, centro de Mojica, vino Córdoba, Gálaga, 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 sí señores, Colombia, que tiene rebustecida y cimentada, su claustura posterior, ante una jugada, en su sector defensivo, fueron, ilvanando, tejiendo, señores, para llegar a aquellos confines y rematar el uno por cero. ¿El uno cero qué? Lograron pernoctar y contactar. Y así llegaron al núcleo de aquel meollo para el uno por cero de Colombia frente a Rumania. ¿Cómo interrumpen ahí? Bueno, siempre nos hemos quejado de las soledades del número nueve en la selección Colombia. Sin embargo, acá Mojica calibró un centro y muy bien. Subió, le ganó al zaguero, lo anticipó y en el palo, izquierdo del arquero rumano, el uno a cero. Confirmación, y antes del partido Martín, si recordás en pleno programa, te pregunté, Córdoba no es buen cabeceador, me dice sí, en Rusia tiene sus goles, bueno, aquí, y es muy temprano Martín. Pero bueno, nos dimos el gusto con los oyentes de que disfrutaras un gol de la selección Colombia, que está ganando uno a cero, muy temprano, ¿no? Sí, señores, Colombia realmente muestra un gran perfil, una buena silueta, que es reverberada, que es brillante, amigos, llega por el confín limítrofe para tirar un centro, se apoya bien en la senda izquierda, en la senda derecha, atención, que arranca Colombia nuevamente, rechaza el equipo rumano. El equipo colombiano, Hernán, inspecciona como si fueran víboras, realmente llegan, se acercan, son peligrosos. No, usted cree que, ve las víboras en el zoológico, ¿qué te iba a decir? Alcanzó a pellizcar James Rodríguez. El equipo rumano, lo que presentíamos, Martín, no digo que va a ser ultradefensivo, pero así que vaya a salir mucho, eso no, hay falta a favor de Rumania, pero en campo rumano. Viene tiro libre. Sí, el equipo rumano ha resultado un poco cutáneo, ha resultado epidérmico, con poca profundidad, amigos, un equipo superficial. Atención, Colombia, ¡ay! Se quedó Lucumí, falló en la jugada, viene el centro, atención. Uy. Se salvó Colombia, una desconcentración de John Lucumí. Exacto, y se le perdió la pelota al delantero rumano, yo, que afortunadamente reaccionó rápido, rápido, Camilo Vargas, porque la pelota era para... ahí se le perdió, y apareció Vargas. Pero bueno, lo que dijo Martín aquí, porque vamos ganando temprano, no hay que, ¿no? Ya ganamos, no. Hay que seguir atacando. Señores, Colombia estaba durmiendo la siesta, menos mal se despertaron y pernoctaron. Atención con la pelota por el sector izquierdo del equipo rumano. Bajan de los cárpatos amenazantes, coaccionantes. Atención, viene el equipo con Marín. Viene con Mijay, la va a tirar un centro y la pelota se va por arriba. Tiro de esquina a favor de Rumania. Sí, sí. La agarraba con sus pentápodos, el arquero colombiano. Sí, a pesar del esfuerzo de Camilo Vargas para evitar que saliera, se da tiro de esquina primero, pero de toda manera, la acción me parece interesante para que no se confíen, para que estén atentos. Siempre nos quejamos de que en los primeros tiempos no hacemos nada. Bueno, aquí empezamos haciendo ya gol y no hay que dormirse en los laureles jóvenes. Atención, viene el cobro de Rumania, templado, la pelota va quedando, sobra un poco, la pelota ahora para Ríos, arrancó el pasadón. Lo machacó, lo machacó, con su tentáculo presil derecho. Un narrador moderno como Martín diría, es una falla de orden táctico, una falta. No, ¿qué falta de orden táctico? Es para bajar al tipo porque sabían que si el hombre prendía la moto, ese Luis Díaz por el centro. Era Luis Díaz, amigos. Martín, y veo que está Luis Díaz con más tendencia a jugar por el centro, ¿no? Sí, él tiene mucha libertad para moverse por izquierda, por derecha, hacer diagonales, lo que él le plazca. Atención, la pelota va quedando para James. James observa, avisora el entorno, la pelota va quedando para Cuesta. Cuesta, con propósito de expresiones rutilantes, va jugando por el sector derecho. Atención, ¿qué viene? Falta, 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 pero el árbitro no dice absolutamente nada. Saque lateral para Rubani, Hernán. Sí, porque está muy recostado Ríos. Vino ahora más hacia la derecha, ¿no? Estoy buscando áreas donde se va a ubicar Roeo, casi como volante central, Martín. A Díaz, a espaldas de James Rodríguez. Puede ser, en el Fluminense hace eso realmente él, ¿no? Busca cercanías. No se quiere aislar, ser un jugador insular por un costado. Sino que cuente con compañía, con socios, amigos, para que puedan bramar por marejadas. Y los ataques no sean valetudinarios, no sean provectos. Atención, el equipo rumano hasta ahora con cierta brusquedad, es apacible, pero muestra algún peligro cuando tiene la pelota. Con la pelota va quedando el equipo rumano con Marina, arrancó con todo como una exhalación. Atención, la pelota profunda. Muy bien, la tiene Vargas. No alcanzaron una cercanía al arco, al marco, señores. Martín, recordame el número siete de los rumanos, que parece que es el hombre más metido en zona de remate. Buena salida para Mojica. Mojica por el sector izquierdo. Atención, observa. Prefiere retroceder. Desandar el camino. La pelota va quedando para Lerma. Lerma para James. James observa. Viene la zurda mágica. La pelota finalmente se va a alargar. No alcanza a contenerla y a pararla, a contenerla, el jugador Ruiz Díaz. Tiene la pelota Moldován, el arquero del Atlético de Madrid, el suplente de Oblak. Hacemos una pausa, Martín. Una pequeña pausa. La pensó, pero no le salió a Ríos. Cuando venía la asistencia buena de Muñoz, va al piso y recupera. Bueno, se va a ir la pelota al costado. La va a dejar sacar. Sí, señor. Sí, uno cero, Martín. Te quiero recordar que van doce minutos del primer tiempo. Colombia va ganando uno por cero, gol de John Córdoba. El tubérculo, amigos, del gran Azizclo. Pero Martín, es evidente que no, el rumano no resultó como el español en cuanto al primer tiempo, que presionaba más, con desorden, pero presionaba. Aquí lo veo más tranquilo, más manejable el equipo rumano. Sí. Cuando Córdoba, en esa búsqueda del centro delantero efectivo, en todos los candidatos que hay, que Borja, que bueno, hasta ahora va sacando buen puntaje Córdoba, ¿no? Qué buen centro de Mojica, una pelota precisa, mete el frontoparietal derecho, Córdoba, la clavó abajo al palo izquierdo del arquero Moldovan. Con la pelota el equipo rumano, recupera a Mojica, Mojica hacia atrás, la pelota saque lateral, que hacía el jugador Morután. Y el jugador Alivec, que es movilizo por la punta del ataque. Ese es el jugador que hay que estar pendiente, el S7, porque como dice Martín, se mueve, se ve que es pescador de área, hay que tenerlo ahí. Pero bueno, falta. No la dio. Bueno, la pitó, amigos. Sí, Alivec, maneja una prosecución, un acoso permanente a los defensas, presiona. Pero en el claustro colombiano hay jugadores contiguos, jugadores próximos, que pueden colaborar y que se asocian, se ayudan, atención, para contener los ataques del equipo. Atención, que viene Luis Díaz. Luis Díaz es un verdadero peligro, es un verdadero escarabajo, amigos. Es una alarma de coleóptero que ha salido de la concha para hacer terror. Señor, lo están escalonando, ¿no? Viene la turba, la cuadrilla colombiana, la pelota va a... son una alarma, pero no importa, debemos seguir, porque las alarmas hoy en día no están conmocionando absolutamente nadie. Una campaña, una campaña que tiene Peláez y de Francisco W para que vuelvan las alarmas que de verdad alarmen a los colombianos. La pelota va quedando, atención, para Vargas. Señor. No, te quiero decir, yo creo que con este segundo partido, y conservando la línea del fondo, me parece que ya Lorenzo tiene claro cuáles serán los jugadores de la Copa América, en la zona defensiva, ¿no? Con la pelota Ríos, Ríos para James, James para Lerma, el gorgojo del mediocampo. Es un sarcoma, el gorgojo. No, no, no. Señores, te va picando, te va labrando, es una pesadilla. Tiro al centro, arriba, Mojica, la pelota se perdía, se pierde. Finalmente, sí, señores, Colombia, sólido Colombia, uno, Rumania, cero. Minuto quince, ¿cómo internan Peláez? Minuto quince, ya intentó James Rodríguez un pase a la zona izquierda para Luis Díaz, tal vez recordando el pase gol que hizo en el partido frente a España. Se ve que lo tiene claro, lo tiene sintonizado. Generalmente, James no hace pases a la zona derecha. Claro, su perfil es para buscar del centro a la izquierda, y ya lo intentó una vez. Y claro, con la velocidad de Díaz y la movilidad, quien quita, recupera la pelota a Isaac el lateral, dice el juez. Hasta ahora, Colombia no es que ostente una opulencia, es ligeramente superior, sobre todo por su contundencia, por su eficacia. La pelota va quedando para el equipo rumano, Rumania jugando hacia atrás. Vienen los jugadores que bajaron desde los Cárpatos, señores, con Estancio, Estancio jugando, manejando los silos del equipo. Intentan entrelazar, el fútbol es más pando. ¿Ibas a comentar algo, Hernán? Sí, sí, a preguntarte cómo uno baja de los Cárpatos en avión, pero estos tipos están frescos, pero no tienen profundidad. No nos podemos engañar en una selección liviana, pero hay que ganarle y hay que jugarle, ¿no? Muy bien, va saliendo este río, ¿no? Viene con todo, viene Río, Richard, señores, manejando la pelota para Daniel Bullos. Muñoz jugándose atrás, va jugando Colombia, ahora con James, que intenta entrelazar, hermanarse, unirse con el sector derecho, con Ríos, que se mueve por todo el sector medular. La pelota va quedando para James, el maestro. La pelota va quedando para Luis Díaz, sector izquierdo. En Mojica, observa, amaga. Intenta su engañosa facultad para ir, pero prefieren retroceder, ir en reversa, desentrar el camino. El equipo colombiano va quedando finalmente para el jugador Daniel Muñoz. Daniel Muñoz jugando para Cuesta. Atención ahora para Lerma. Lerma para... Falta. Había falta, falta, falta sobre el jugador romano. Sí, señor, Marín. Marín han pasado 17 minutos con tranquilidad. Colombia está en el 1-0. El otro equipo no tuvo ninguna opción clara. Una pelota ahí que estuvo suelta, que se le perdió al 7 y la encontró Camilo Vargas. Pero hasta ahora es un partido como para tranquilizar, sin afán. No hay que descuidar, claro. Pero no digamos mentira, Martín. Yo veo al equipo rumano muy timorato en ataque, ¿oyó? Pues si le das espacio son punzantes, son peligrosos. Falta otra vez de Ríos. Falta. Señores, sobre el número 11, Oprut. Oprut que juega con el 11, pero es el lateral izquierdo. Atención que no deja cobrar Ríos. Viene el equipo rumano. Viene Estanciu. Estanciu va a hacer el cobro, amigos. Observa. Es como la molondra fulgurante supuestamente de Rumania. Pero realmente la mollera luminosa la tiene Colombia. Ha sido refulgente. Falta. En el partido anterior. Falta, falta, falta de Daniel Muñoz sobre Estanciu. 1-0 gana Colombia. Minuto 18. Comenta Hernán Peláez. Estanciu que juega con la media abajo, qué raro. Bueno, aquí viene, debe cerrar, salió. Sí. A ver, ahí es, y no nos compliquemos. Bien. Oh, James. Uy, se le fue larga. No. La pelota para Muñoz. Muñoz para Lucumí. Lucumí, sector izquierdo, señores. El indisodible Mastodonte jugando por aquel sector. La pelota para Arias. Arias con categoría. Hace la roda. Hace el rodallón. Hace una pirueta. La pelota va quedando para Mojica. Mojica para Arias. Alcanza a salir con instalación, pero hay falta. Falta sobre Mojica. Sí. Cuando intentó salir Mojica, pero bueno, no pasó. Hasta ahora un partido tranquilo, sin problemas. El árbitro saluda al español. Al rumano está jugando con serenidad. Ah, claro, lo levantó. En el campeonato nuestro, ese jugador, Mojica, se ha quedado dormido un rato. La pelota al sector derecho. Rechaza con todo el jugador. Ahí viene Mijailo. Mira, atención, va a tirar el centro arriba. Atención, viene el jugador rumano. Es velozísimo. Rechaza con todo. Muy bien, John Lucumí, que lo quiere el Atlético de Madrid. La pelota de James para Arias. Está reclamando falta, Mijailo. Sí, está reclamando falta, Mijaila. La pelota para Díaz. Díaz arrancó. Prendió la moto. Prendió la motoneta que iba en ascenso. Finalmente le quitó la pelota el jugador rumano lateral derecho, Ratiu. Va quedando nuevamente para Ratiu. Martín, se ratifica que la sociedad por la izquierda la tiene en Arias y Díaz, cuando en teoría uno jugaba abierto a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no? Están asociados en ese sector. Bueno. Sí. Los rumanos se animan, Martín. Ya te dije. Mucho cuidado con el G7 que se mueve. Es tan solo equipo. Sí, Rumania, con lo poco que tiene, es un equipo que no le puedes dar espacio. Es un equipo que sí tiene velocidad. Digamos, no tiene la categoría en el uno a uno. No tiene el toque, el volumen de juego. Pero es un equipo que tiene cierta velocidad, que te presiona. Físicamente está muy bien. Digamos que tienen ciertos ángeles trompeteros que te van advirtiendo. Ahora, el cigüeñal de generación eléctrica no está tan aceitado. Esperemos. Colombia, digamos, con poco puede ganar. La pelota va quedando para James. James jugando hacia atrás. Me parece que el fútbol de Colombia tiene cierta majestuosidad. Cierta tranquilidad. Cierta relajación. La pelota va quedando para Arias. Y está listo. Luis, nos vamos a... Un segundito, un segundito, Kilio, que va. Luis Díaz, Luis Díaz, Luis Díaz, Martín. Viene, viene, Mojica, tiró el centro. La pelota salió machacada. Martín, ¿cómo te parece? ¿No te parece que se acabó el programa? Tenemos que decirle a los oyentes, pues, esta es para cobrarla. Señores oyentes, dejamos a Colombia ganando uno a cero. Estábamos arriba, como diría Martín. Cuenten conmigo, denme el último chance, Kilio, que va. Falta, hombre. No, Kilio, aguante, porque aquí hay un tiro libre. Le debe pegarle James, ¿no? Atención, amigos. Viene y tiene la potestad. Él no tolera apelaciones. Estoy hablando de James. James intenta hacer en el medio campo esa turbina centrifuga a punta de pases, amigos. Que va hacia afuera, para que luego la fuerza sea centrípeta. Van a comprimir los gases para propulsarse a chorro. Atención. Bueno, después de este consejo aeronáutico, vamos a ver cómo le va a James. Está a mucha distancia. Cobró corto, ahora sí. Y les damos las gracias a los oyentes. Caracol Podcast.